bueno chicos ya hemos llegado al final de la semana y solamente queda coge tu certificado vale pero bueno ha sido para mí personalmente ha sido una semana muy bonita ha sido bonito conoceros y veros de nuevo a la gente que ha estado antes pero muchísimas gracias por ser estudiantes muy como muy muy buenos y siempre ha habido interés en las clases entonces muchas gracias gracias por venir chicos bueno yo os he dicho en las clases que me ha encantado estar con vosotros y daros clase yo lo he pasado muy bien con vosotros porque habéis sido un grupo excelente los beguines han trabajado mucho intermedio también ha trabajado mucho bueno y albanz también ha trabajado me ha encantado hacer las canciones con vosotros y bailar la canción en la disco en el pop y nada que espero que volváis y espero veros en otro curso en el futuro muchísimas gracias por cierto hablando de los beguines ha sido el grupo de beguines más avanzado que hemos tenido la historia de los beguines del coche rojo que canta el coche rojo que canta pues pues siempre digo esto pero es verdad no venís con con miedo con no sabéis lo que os vais a encontrar sois completos desconocidos y cuando os marcháis sois familia así que muchas gracias ha sido un privilegio estar con vosotros y poderos enseñar algo gracias el curso ha sido fantástico muy bien muchas gracias a todos fue una semana estupendo estupendo que bien gracias a gordon cintia y ana por todo las lecciones, la fiesta, la flamenca he aprendido mucho esta semana y gracias a mis amigos esta semana he sido divertido muy bien muy bien muy bien interesante pero 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 la mejor información fue Ana y mi nacieron en Southall muy bien muy bien si estoy muy feliz estoy aquí lo que pasó pagué el depósito hace dos años tuve problemas no lo tuve bien hasta ahora pero las clases están excelentes con el profesor, las profesores, más fácil, disfruto, disfrute, de otros estudiantes sin embargo estoy un poco decepcionado y con si por 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 si si fue una semana y un curso muy divertido y muy útil Antes de mi curso, solo tenía cinco palabras, ahora, más que diez, gané éxito, gané, 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 mejor español y amigos. He disfrutado mucho la semana pasada, pero ahora, el último día, estoy muy cansado, con un pequeño triste. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí, oficialmente, hemos terminado nuestro curso de inmersión. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un buen viaje de vuelta a casa, que aproveche la comida para los que estáis en el restaurante y los profesores y yo queremos volver a veros en un futuro. Y vamos a dejar, el grupo de Telegram va a quedar abierto para siempre, ¿vale? Entonces, podéis siempre comunicaros en un Telegram, ¿vale? Eso es. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho trabajo. Gracias. 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 Oye, aquí estoy, ¿no? Gracias. 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 Gracias.